Entre tus labios le has puesto melodía para alegrarnos Y a mi padre y madre que tu amor ha unido Sinfonías del cielo has hecho en sus hijos Para ti madre hermosa Aquella mujer que lo ha dejado todo Todo por seguirlo a su hijo se entregó sin dudarlo Se ha dejado impregna de la fragancia pura Por la gracia divina Ella es madre que anuncia nuestra vida Estar con María es sentirnos predilectos del Padre Pues muestra a su vientre que su palabra encarnó Estar con María es sentirnos predilectos del Padre Pues muestra a su vientre que su palabra encarnó Y por eso le cantó Gracias María, gracias María Gracias María por darles ese adiós Gracias María, gracias María Gracias María por abrir tu corazón Gracias María, gracias María Gracias María, gracias María por darles ese adiós Gracias María, gracias María, gracias María por abrir tu corazón Gracias María, gracias María, gracias María Desde antes que nacieras El Padre te ha elegido Para que fueras reina Y luz celeste que alumbrará en el cielo Me piden hoy tus hijos Que hacia el reino los guíes Y pide el vino nuevo Para mí que estoy sediento de Cristo Y es que al estar contigo Madre es sentirme predilecto del Padre Pues entre tú mientras ejesto la salvación de los hombres Y es que al estar contigo Madre es sentirme predilecto del Padre Pues entre tú mientras ejesto la salvación de los hombres Y por eso te canto Gracias María, gracias María Gracias María por darles ese adiós Gracias María, gracias María Gracias María por abrir tu corazón Gracias María, gracias María Gracias María, gracias María Gracias María por darles ese adiós Gracias María, gracias María, gracias María Gracias María Por escuchar mi canción Gracias María, gracias María Gracias María, gracias María Gracias María por darles ese adiós Gracias María, gracias María Gracias María por darles ese adiós Por escuchar mi canción Muy buenas tardes para todos, queridos hermanos, queridos amigos, televidentes de Telesantiago Nuestro hermoso canal del Arquidiócesis de Tunja Saludo a todos los que en nuestra región de Boyacá y fuera de ella nos ven En muchos lugares, en muchos de nuestros municipios se encienden a esta hora los televisores, nuestras pantallas, nuestros dispositivos móviles Para alimentarnos un momento de la palabra del Señor Espero que estén muy bien, queridos hermanos, queridos amigos Siempre con anhelo en cada semana, espero esta hora bella de encontrarme con ustedes Por supuesto quisiera que estuvieran aquí cerca en cuerpo y alma Pero pues por medio de nuestras cámaras y de nuestro canal nos comunicamos con mucho amor Y nos unimos en el Espíritu del Señor Bueno, bienvenidos a su programa Melodía entre tus labios Es hermoso ver como hemos trasegado este pentagrama de la música en estos días Y la música ha ido alimentando nuestro espíritu Porque en cada uno de nuestros programas hemos ido meditado, reflexionado Hemos orado y por supuesto cantado a la luz de la palabra del Señor Y a la luz de las notas musicales fundamentales del pentagrama Por eso hoy llegamos a esta última nota del pentagrama Y de ahí en adelante vendrán unos otros programas Por supuesto también preparados con el mismo amor, con el mismo cariño Para todos ustedes, para sus familias, para su vida espiritual, humana, familiar Y por supuesto para alimentar el cuerpo Hoy llegamos entonces a la nota musical de Si Mayor El Si Mayor Entonces hermanos, hoy como les decía Le damos gracias a Dios por este hermoso camino Que hasta el momento hemos trasegado juntos Gracias por no dejarme solo Gracias porque los productos televisivos Y por supuesto de reflexión que hacemos en nuestro programa Ustedes los valoran porque no nos dejan solitos Y como les he dicho Pues todo es pensando en el amor que les tenemos a ustedes Hoy llegamos entonces a este Si Mayor Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Entonces culminamos de esta manera la escala musical Si Mayor Hemos hablado pues de los dones De la resurrección De la misericordia De Fátima De la mujer vestida de sol De la lámpara encendida Y hoy llegamos al Si Pues en estos programas de Mayo Hemos hablado de la Virgencita De nuestra hermosa Madre Este mes tan bello para todos nosotros como cristianos Cristianos con esta hermosa Madre Que nos cuida y que nos ama Pues hoy la palabra es el Si de María A la luz del Si Mayor No hubo mayor dificultad para buscar Pues la misma palabra del Si de María Haciendo alusión al Si Mayor De nuestra nota musical Que hoy presentamos en Melodía Entre Tus Labios El Señor hoy nos regala el Si Y claro Desde que Él tuvo la iniciativa de crear El mundo entero De crear esta hermosura de naturaleza Que somos y que nos rodea Pues ha querido Pues ha querido Darnos el Si Nos dio el Si En lo que creó Nos dio el Si En darnos la vida Y más allá de eso Nos dio el Si En insuplar sobre nosotros Y dentro de nosotros Su divino Espíritu Aliento de vida Nos dio el Si hermanos Claro que De esta manera Hoy Le damos gracias a Dios Primero porque nos dijo Si Le dijo si A su creación Le dijo si A su A su amor por nosotros Le dijo si A su creatividad Sabia Profunda Y por lo tanto Inmensa Que brota de el mismo Le dijo si A esta humanidad Hermanos Yo quiero que hoy Le demos gracias a Dios Por el Si Que nos dio en la creación Que nos ha dado Por medio De nuestros padres Adán Y Eva Por nuestros primeros padres Abraham Moisés Aarón Por los profetas Por la transmisión Del amor de Dios Por medio de los profetas Culminando con Juan el Bautista Y por supuesto Por el Si hermoso Que por medio de María Le dio a la humanidad Al enviarnos A su amado Hijo Dios se ha hecho hombre Y le ha dicho Si A la humanidad Si Y pues a su vez Ha Seducido Y Ha increpado Bellamente El corazón De María Ha enamorado Su corazón Para que a su vez Ella diga Si Pues por eso Le decimos al Señor Gracias por ese Si Por ese Si Que nos ha dado A nosotros Y por ese Si Que le permitió Expresar Exultante de gozo A María Ese Si No es cualquier fonema Ese Si No es una respuesta Fácil de dar Ese Si Atrae Y Consigo Trae Una experiencia Profunda De amor Es estar Convencido De Dios Es estar Convencido De que Con el No nos va a faltar Nada Y es Reconocer El amor Que el nos tiene Sentir el corazón Son como los apóstoles Y los discípulos De Maús Ardiendo Entonces cuando Permito que El Infunda en mi corazón Su ardor De amor No le puedo decir Que no Tengo que decirle Que si Quiero decirle Que si Mi boca Mi corazón Mi mente Mis Sentidos Le dicen Que si No puedo decirte Señor Que no Quiero decirte Que si Y vengo A decirte Si Cuestiona En tu vida Piensa En tu vida El si Que le has Dado A Jesús Todos los días Te rodeas De esa Afirmación Positiva Si 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 me levanto Si Abro Mi ventana Si Me baño Si Me alimento Si Aquí está Mi familia Si Si Pues ese Si hermano Hermana Yo le invito A que lo reafirme Hoy A la luz De la nota Que el Señor Nos regala Y por eso Y por eso Hoy Culminamos esta serie De programas A la luz De la virgencita Haciendo alusión A su si A ese si Profundo Y firme Que nos Ha transmitido La tradición De la iglesia Y que a su vez Ese si Reafirma Nuestra fe Ese si Nos abre El camino Hacia Jesús Porque María Nos enseña A decirle Si Y saber Que si Se puede Que si Es posible Y yo quiero Hoy Que eso Quede Impregnado En nuestro Corazón A la luz De la virgencita Si Dios Nos dijo Que si Pues a su vez La criatura Humana En la imagen De María Le dice Que si A su creador Y nosotros A la luz De este si De este fiat De María Necesitamos Hoy decirle A Dios A Jesús Si Ese si Y ese si Con mayúscula Y ese si Mayor No disminuido Sino ese si Pleno En nuestra vida Y en lo que somos ¿A qué le has dicho Hoy A Jesús Si Vinieron a trabajar Mis muchachos Aquí al canal Y le dijeron Si a Dios Porque sabían Que más allá De su responsabilidad De su trabajo Dios Los llama Todos los días A servirle En su iglesia Por medio De estos medios De comunicación Y cada sacerdote Y cada familia Y cada trabajador Le dice Si al Señor Cada mañana Porque lo mueve El ardor Del corazón El ardor Del amor Que se siente En el corazón Eso que nos mueve Y que nos impulsa Por eso No nos es posible Decirle que no No podemos negarnos A esta hermosa seducción Del amor Que Dios nos da A esta hermosa invitación De dejarnos impregnar De la fragancia pura Como lo escuchábamos ahorita En esa canción Al comienzo Que escuchábamos Y veíamos Y pues a propósito De ese si Y a propósito De esa canción Que escuchábamos Que el Señor Pues también Me la regaló Y me la inspiró Para su hermosa madre La cual se titula Divina maternidad Divina maternidad Pues es una experiencia Que cuenta Que trata de narrar Con palabras humanas La grandeza De la imagen De María Para Dios Y por supuesto Para los hombres La pueden encontrar Ahí En el Youtube Que he creado En mi canal Que se llama Padre Dani En tono espiritual Ahí encuentran Esa canción Divina maternidad Para que la escuchen De nuevo Y pues a su vez Puedan alimentarse Y yo les pueda También ayudar Por estos medios A alimentar Su vida espiritual Bueno hermanos Yo le he dicho Que si al Señor Cuando Él Puso en mi corazón El anhelo De hacer Este programa Para dar a conocer Los dones Que el mismo me dio Y le estoy tratando De dar el si Yo les invito A que Luchemos por eso Por darle Ese si al Señor Vuelvo y digo No es fácil Darle el si Pero yo los invito A que dejemos El miedo A que dejemos El temor Y a la luz De la virgencita Pues le demos Gracias a ella Por haberle Dado ese si Gracias María Gracias María Gracias María Por darle Por darle Sies A Dios Ya regresamos hermanos Y seguimos hablando Del si De María Has hecho una poesía Entre tus labios Le has puesto melodía Para alegrarnos Y a mi padre y madre Que tu amor ha unido Simbolías del cielo Has hecho en sus hijos ¿Por qué es tan importante El distanciamiento físico? Porque al mantener Una distancia mínima De dos metros Con otras personas Evitamos estar expuestos Al virus Y desaceleramos Su propagación Si debes salir De tu casa Procura no permanecer En lugares Que agrupen Un gran número De personas Evita reunirte Con familiares Amigos O compañeros Y utilizan tapabocas En lugares concurridos Como bancos Supermercados Farmacias Así como en el transporte público Conservar la distancia Es estar más seguro Ministerio de Salud Y Protección Social Gobierno de Colombia Los protocolos De limpieza Y desinfección A llevar a cabo Son los siguientes Limpieza diaria Este procedimiento Debe realizarse Al terminar Al terminar La jornada De trabajo En la noche Asimismo Se realizará Una limpieza Al término De cada recorrido De áreas Y superficies De mayor contacto Como puertas De acceso Pasamanos Sillas Tampetas Tampas Alimentes Alimentas Porosos Absorbentes Y demás elementos Que dificulten El correcto proceso De limpieza Y desinfección Lave con agua Hacemos las multitudes Ahora los colombianos La descarga La descarga Y el consumo De datos De la app Son gratuitos Y está disponible Para iOS Y Android Una aplicación Que todos debemos tener Porque prevenir Es tarea De todos Quédate en casa Gobierno de Colombia Es hora Del correcto Lavado de manos En Tele Santiago El COVID-19 Lo combatimos todos Hemos pasado Por momentos difíciles Y hoy pasamos Por uno de los más duros Pero no debemos decaer Estos días De aislamiento Deben ser la oportunidad Perfecta Para compartir Con nuestros seres amados Es momento De valorar Los pequeños detalles Y de volver Un te quiero O un te extraño Cumplamos las medidas Respectivas Hasta el 11 de mayo Tunjanos Unidos Lo lograremos Tunja La capital Que nos une Has hecho la poesía Entre tus labios Le has puesto melodía Para alegrarnos En el primer capítulo De el apóstol San Lucas En este evangelio Tan bello Pues nos narra En el versículo 26 La anunciación Vamos a leer Uno de estos Pequeños trozos De esta hermosa Narración Hermanos El ángel Entró Ante la presencia De María Y le dijo Alégrate Llena de gracia El Señor Está contigo Ella se conturbó Ante estas palabras Y se preguntaba Qué significaría Aquel saludo El ángel Le dijo No temas María Porque Has hallado Gracia Delante de Dios Vas a concebir En el seno Y vas a dar A luz Un hijo A quien Pondrás Por nombre Jesús Él será grande Y se llamará Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Le dará el trono De David Su padre Reinará Sobre la casa De Jacob Por los siglos Y su reino No tendrá fin María Respondió Al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco Varón El ángel Le respondió El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por eso El que ha de nacer Será santo Y se llamará Hijo de Dios Mira también A Isabel Tu pariente Ha concebido Un hijo En su vejez Y este Es ya el sexto mes De la que se decía Que era estéril Porque no hay Nada imposible Para Dios Dijo María He aquí La esclava Del Señor Hágase en mí Según tu palabra Y el ángel Dejándola Se fue Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Espíritu Es quien Impulsa A María A depositar Toda su confianza En Dios Aquí está Pues si eso es así Te digo Que sí Señor Te quiero decir Que sí Mi vida Es un sí Continuo Para ti Un sí Y me vas a pedir Cosas complejas Difíciles Si me vas a poner A su vez Una cruz Que va a ser Difícil A veces En mi vida Y a veces Me va a corresponder Decirte Que sí Ante Algunas cosas Que me es difícil Les decía El Espíritu Pero a pesar Pero a pesar De esas dificultades Que podría Acarrear Ser la madre Del Salvador Ella dice Que sí Hoy Lo invito Una vez más A usted A que le diga A Dios Que sí Que le diga Sí A su voluntad Pidámosle eso Y pues bueno A la luz De esa Bella Ves Llevo signo Como el Espíritu Santo Infunde En la libertad Y voluntad De María Ese fiat Ese sí Pues vamos a hablar De la relación Bella Ya que se acerca Pentecostés Y estamos celebrando La novena De Pentecostés Y el próximo Domingo Celebraremos La venida Del Espíritu Santo Sobre la iglesia Sobre María Pues vamos a hablar De esa relación Que hay entre María Y el Espíritu Santo Es un tema hermosísimo Es un tema Apasionante Que vamos a tratar De desglosarlo En medio de ese misterio Tan sublime Y quiero basarme En un decálogo Bello Que transmitía El Papa Benedicto XVI Un 30 Un 31 Perdón De mayo De 2009 Cuando en su homilía De la Eucaristía Hacía referencia Precisamente A la relación Que tiene María Con el Espíritu Santo El Espíritu Santo Con María Y hacía alusión A esta relación Como una relación Primero Estrechísima Íntima Y profunda Por eso Por eso Ella se convierte En la esposa Del Espíritu Y él Se convierte También En su esposo Con el cual O por los cuales Se engendra Al Hijo Al Hijo De Dios Entonces Es la Esponsalidad Divina Es Dios Quien se Esposa Con su Criatura Y entonces Entran en la Profunda intimidad Del amor Del Espíritu Esto es hermoso Tratar de entenderlo Y por eso El Espíritu Se convierte En el esposo De María Y ella Es la esposa Del Espíritu Santo Así lo ha dado A conocer La Iglesia Es íntima Profunda Esta hermosa Relación Estrecha Entre María Y el Espíritu Santo Pero también El Papa Benedicto Nos va a decir Que es una Relación Privilegiada Como nunca Antes Ninguna Criatura Humana Por supuesto Excepto Jesús Siendo Dios Y hombre Que es Dios Mismo Pues tiene Esa profunda Intimidad Con el Padre En el Espíritu Santo Pero hablando De criatura Humana Nadie Más ha podido Tener esta Bella experiencia Y profunda Relación Privilegiada Relación Con el Espíritu Como María María Es la llena De gracia Desde su Concepción Y por supuesto La encarnación Del Hijo De Dios Plenifica Y hace Latente Ante los ojos Humanos Que María Es la llena De gracia María Es la llena Del Espíritu Santo También va a decir El Papa Benedicto Que esta relación Es una relación Indisoluble Es decir Que no se puede Separar Que es tan Íntima Tan profunda Tan privilegiada Que es como Cuando nosotros Unimos el agua Con el azúcar Y ya luego Se mezclan Y no podemos Separarlos Es indisoluble No podemos Destruirla No podemos Quitarla Y por eso Hermanos No se puede Entender El cristianismo Sin María Porque María Es la primera Discípula Es la primera Cristiana Es la que Entiende Claramente La obra Del Padre En su Hijo Por ella Entonces Hermanos Yo los invito Para que Entendamos Esta bella Relación De María Y el Espíritu Santo Como lo decía El Papa Benedicto Una relación Estrechísima Una relación Privilegiada Una relación Indisoluble ¿Cuál es El decálogo Que nos va a mostrar El Papa Benedicto En esta hermosa Reflexión Que nos hace Y hace Una Un camino En la vida De Jesús En la vida De María Primero Esta relación Se manifiesta En la Anunciación ¿Cómo se manifiesta En la Anunciación? Pues Como la llena De gracia Y ya lo habíamos Dicho en nuestro Programa En el griego Lo vamos a hablar Como la Quejaritomene La llena De gracia Y entonces Al estar llena De la gracia De Dios Es un acto Profundo De amor Del Padre Hasta su Creatura Y cuando Uno ama A otra persona Pues uno Le infunde Ese amor Uno le llena A esa persona De su propio amor Eso ha hecho El Padre Celestial Con María Con nosotros La humanidad En la imagen De María Hermanos Esto es hermoso Pero en que se fija Ante todo El Padre Para infundir Su amor En María La escoge Por su humildad Y porque Es capaz De fe Es capaz De la fe Solo el humilde Hermanos En la humildad Se puede dar paso A la fe Esto es importante Cascumen en esto Hermanos Mucho Mucha atención Solo en la humildad Del corazón En la humildad De nuestra humanidad Podemos dar paso A la fe Hermanos Eso hace María Y por eso En esa humildad Dios infunde Su fe Y por esa fe Que ella empieza A crear En ella misma Dios Infunde Su amor Pues bueno hermanos De esta manera La humildad Y la fe De María Atrae Los dones Del Espíritu Santo Atrae La gracia Del Espíritu Santo Dice el ángel Y El Espíritu Te cubrirá Con su sombra Ella se convierte En un imán En su humildad Y en su fe Se convierte En ese hermoso Imán Que atrae La gracia Y que entonces Se une Íntimamente Con la gracia Del Espíritu Santo Eso ocurre En la Anunciación Hermanos Esa bella Relación Entre María Y el Espíritu Santo Pero también En segundo lugar Segundo paso Aparece La visitación Y la visitación Nos muestra Un encuentro Un encuentro No solamente De dos mamás Como es María E Isabel Y no solamente En este bello Encuentro De Juan el Bautista Hijo de Isabel Y Jesús Hijo de María Ahí hay un encuentro Humano Ese encuentro Humano Es perfeccionado Por el gozo Y la alegría Que siente Isabel Y siente La criatura En el vientre De Isabel Al ver a María Y al sentir La presencia De Jesús El gozo La alegría Perfeccionan El encuentro Y eso es Hermosísimo En la visitación Hermanos Y eso es Bello Que nosotros Nos demos cuenta Que unas madres Se encuentran Por sus hijos Y se sienten Felices Y gozosas Y por eso Entonces viene La inspiración Del Espíritu Santo En María Cuando proclama El Magnífico Proclama mi alma La grandeza Del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi Salvador Ese himno Tan hermoso Que proclamamos En las vísperas De cada día El Magnífico Ese fía de hermoso Que proclama María Ahí está Un encuentro Que se planifica En el gozo Y en la alegría Bien hermanos Esa es la visitación En tercer lugar Aparece también La natividad Del Señor Y la infancia Del Señor Y nos va a decir Aquí el Papa Benedicto Algo muy bello Tanto el nacimiento Los primeros meses Y días Y horas Del nacimiento De Jesús Pero también A su vez Su infancia Han sido Recreadas Avivadas Continuamente Por el Espíritu Santo Por eso el Espíritu Santo Nos aviva Nos da alegría Nos da ganas De luchar De caminar De trabajar De sonreír Pues hermanos Pues hermanos Ese Espíritu Se manifiesta Por medio De las palabras De María Cuando María Arrulla a su hijo Cuando lo consiente Cuando le empieza Cuando le empieza A enseñar A caminar Le enseña A hablar Ahí hermanos Aparece En la natividad Y en la infancia De Jesús Porque el Espíritu Santo Se posa O reposa O se manifiesta En los gestos En las palabras De ternura Y en las enseñanzas De María Hacia su hijito Hacia Jesús Entonces el corazón De María Se convierte En templo Del Espíritu Santo Lleno de amor Para su hijo Eso se En eso se convierte El corazón de María Un templo En donde habita El amor de Dios Para su hijito Hermoso Que cada mamá Luche Porque su corazón Se le convierta En un bello Templo Del Espíritu Santo Y entonces Sus obras Sus miradas Sus palabras Pues van a ser Un gesto hermoso De amor Para sus hijitos Cuidar la vida Cuidamos Porque cada mamita Cuide la vida De sus hijitos Cada papá Cuide la vida De esos hijitos Que Dios les dio Y que su nacimiento Y su infancia Sean En verdad Un signo hermoso Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Que va tomando forma En esa criaturita bella En ese niño En esa niña Bien En cuarto lugar Nos habla De la vida De la vida oculta De Jesús Aquello que no nos Narran los evangelios Que ocurre En ese espacio Y uno de los Acontecimientos Que nos muestra La palabra de Dios Es cuando Jesús Va en la caravana Y van hacia Jerusalén Luego se regresan Los padres de Jesús Y no lo encuentran Y entonces Pues van a retornar A Jerusalén En busca de su hijito Y que encuentran Como Jesús Está Escuchando a los doctores Del templo Y les está a su vez Enseñando Pues lo que mueve A esta mamá A regresar Por su hijo Por supuesto Es el íntimo Amor profundo Que solo siente Y conoce una madre Por sus hijitos Son dos corazones Hermanos Íntimamente unidos Por un mismo amor Por eso La mamá Retorna A buscar a su hijo Por eso sabe Que se le ha roto Su corazón Porque no encuentra A su hijo Hay algo Que no está ahí Que es su hijo Y entonces Se siente Destruido Su corazón Triste Le han quitado Algo a ese corazón Son dos corazones Hermanos Que están unidos Por un mismo amor Que es el Espíritu Santo Y que por lo tanto Durante estos Años de infancia De esta vida oculta Pues por supuesto Es la voz del Espíritu Santo Que va orientando El actuar De este niño Y entonces Se manifiesta Como le decíamos antes Por medio De los consejos De esta mamá El Espíritu Santo Orienta Las palabras Y consejos De María Para guiar A su hermoso Hijito En quinto lugar Hablamos de las bodas De Caná Y aquí en las bodas De Caná Nos habla El Papa Benedicto De algo hermoso María Provoca Induce Y abre el espacio El camino La oportunidad Para un signo De gracia Que es La conversión Del agua Y del vino Que siendo obra De Jesús Es acción Profunda Del Espíritu Santo La libertad Y voluntad De Jesús Se dirigen Para convertir El agua En vino Pero es El Espíritu Santo Esa gracia Que lo transforma Por quien Jesús hace ese signo Por María Y María Provoca este hermoso signo En las bodas De Caná Hermanos Esto es hermosísimo Poder una vez más Ver que María Induce ese momento María provoca Ese bello momento Para que Jesús Haga esta obra Por medio De la gracia Del Espíritu Santo En sexto lugar Nos habla De El Calvario Pues el Calvario Hermanos Es el primer Pentecostés Y porque En la cruz El Señor Ya ha entregado Su Espíritu Y ha derramado Su sangre Su agua Lo que Él es Sobre el mundo Y especialmente Sobre la iglesia Que está representada En María Y en el discípulo Amado Es el primer Pentecostés De la iglesia Hermanos En la cruz El Señor Ha entregado Su hermoso amor Y por eso Le ha entregado A esta mamá Este hijo Y a este hijo Esta hermosa mamá Pues bien hermanos Eso ocurre En el Calvario Y por eso Hermanos Esa sangre Esa sangre Que se ha derramado En la cruz María Sabe que es Su propia sangre Quien le infundió Esa sangre En su vientre Esa humanidad El Espíritu Santo Así que El Espíritu Santo Y María Sienten a su vez Ese mismo dolor De los que engendran De que De que ahí está Lo que Ellos han construido En ese amor Profundo Hermanos Esa sangre Bella Y sublime Es aquella misma Que el Espíritu Santo Infundió En el vientre De María Y por eso Se une Ese hermoso Sentido De maternidad Y paternidad En el Espíritu Que aparecen En el Calvario Hermanos Pasamos a la Pascua Como séptimo paso Y nos habla De la valentía Que tiene María Para mantener Unidos A los discípulos Y preparados En el nuevo Y definitivo Bautismo Hermanos En el Espíritu Santo Entonces la Pascua Significa La valentía Que han tenido Los discípulos Durante estos 50 días Junto con María Y María Los mantiene Firmes Y valientes Eso Es propio Del Espíritu Santo La valentía Para mantenerse Unidos Y eso Lo hace María Por medio De la gracia Que el Espíritu Santo Ya le ha infundido A ella En octavo lugar Hablamos De Pentecostés Y Pentecostés Una vez más Significa La reafirmación De la esposa De ser esposa Una vez más El Espíritu Santo Reafirma a María Como su hermosa esposa Esposa del Espíritu Santo Con una maternidad Que nos va a compartir A todos los hijos De Dios Y por eso En Pentecostés Surge la iglesia En Pentecostés Una vez más Florece la iglesia ¿Por quién? Porque María Es el instrumento El cual Comparte también Su maternidad A todos sus hijitos Porque el Espíritu Santo La hace Madre de todos nosotros De esa iglesia Noveno lugar Hablamos de la vida Entonces De la iglesia María y la iglesia Están íntimamente unidos Porque María le comparte Su maternidad A la iglesia Y ella Siendo madre De todos los hijos De Dios También Hace Que Esa iglesia Que ha sido Engendrada Por ella También se convierte Esa iglesia En madre Y esa iglesia Hace nuevos hijitos En el bautismo Somos nosotros Nosotros somos hijos De la iglesia Y por eso decimos Que somos hijos De María Pues María Comparte su maternidad A la hermosa Iglesia Que tenemos Y que está viva Y latente Una vez más En nuestro mundo Y esto ocurrirá Hasta el retorno Del Señor Y por último Antes de irnos A los mensajes De interés Hablamos de que La relación de María Con el Espíritu Santo Está en nuestra Vida cotidiana ¿Cómo se manifiesta? Primero se manifiesta En un reconocimiento Que nosotros Tenemos que hacer Del Espíritu Santo Como María Reconoce La presencia Del Espíritu Santo En ella Nosotros también Tenemos que reconocer La presencia Del Espíritu Santo La voz Del Espíritu Santo Tenemos que vigilar Ante los actos Del Espíritu Santo Y tenerlos Muy en cuenta Y tenemos que cumplir Lo que el Espíritu Santo Nos recuerda Y lo que Jesús Nos ha mandado Y que Él Nos va a ayudar A cumplir Ese Espíritu Santo Hermanos Pues esa vida Cotidiana Tiene que estar Alimentada Por el Espíritu Santo Tu vida Y mi vida A la luz O a imagen De María En esa vida Cotidiana Hermanos Recibimos los dones Del Espíritu Santo Para dar frutos Esos frutos Del Espíritu Santo La paz La alegría La bondad El gozo La mansedumbre La humildad Esos frutos Tenemos que darlos Por medio de los dones Del Espíritu Santo Bien hermanos De esta manera En estos 10 pasitos Hemos hablado Como se manifiesta La relación Íntima y profunda Entre María Y el Espíritu Santo Esa relación También Tienes tú Que hacerla Con el Espíritu Santo Como lo hizo María Bien Ahora Después de estos mensajitos Vamos a pedir Ese Espíritu Santo Como lo pidió La Virgencita Y vamos a pedirle Al Señor Nos regale El Espíritu Santo Para recibir Este nuevo Pentecostés Ya regresamos Has hecho la poesía Entre tus labios Le has puesto melodía Para alegrarnos Y a mi padre y madre Que tu amor ha unido Sin ponías del cielo Has hecho en sus hijos El Espíritu Santo Extendimos el aislamiento Preventivo obligatorio Hasta el próximo 11 de mayo Pero para las personas mayores De 70 años Y niños Se mantendrá Hasta el 31 de mayo Y es que Tenemos que cuidarlos Para volverlos a abrazar Cuando todo esto pase Porque son nuestra guía Porque nos enseñan Todos los días Y porque no queremos Que ninguno falte Mantengamos a nuestros niños Y mayores en casa Gobierno de Colombia Por tu dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero A ti Que haces parte De la familia Telesantiago Te invitamos A participar De la coronilla De la divina misericordia Desde las 3 de la tarde A través de nuestra señal De televisión Y redes sociales Recuerda Que en Tele Santiago Oramos por ti Al igual que siempre Durante la emergencia Del COVID-19 En el país Cuentas con la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios Estamos contigo Velando por el cumplimiento De las medidas Adoptadas por el Gobierno Nacional Y ejerciendo las funciones De inspección Vigilancia Y control A las empresas De acueducto Alcantarillado Aseo Energía Y gas Si presentas un reclamo Ante la empresa prestadora Del servicio Y no obtienes respuesta O si no estás satisfecho Con ella Contáctanos En nuestros canales virtuales Líneas de atención Y en nuestra plataforma virtual Te resuelvo Quédate en casa Usa racionalmente Los servicios Lávate las manos Y protege a tu familia Superintendencia De servicios públicos domiciliarios También en la contingencia Protegemos tus derechos Promovemos tus deberes Es hora del correcto Lavado de manos En Tele Santiago El COVID-19 Lo combatimos todos Como sociedad Tenemos un gran reto Frente a nosotros Ahora mismo En el mundo Miles de personas Están luchando En clínicas Y hospitales Aferrándose a la vida Estamos a tiempo De hacerle frente A esta pandemia Y solo con conciencia social Lograremos unirnos Para seguir adelante Es tiempo de reflexionar Y agradecer Por esta nueva oportunidad Que nos brinda la vida Compartamos unidos En familia Y hagamos que brille Nuestro hogar Tunjanos De nuestra solidaridad Depende que logremos Curarnos como sociedad Quedémonos en casa Al cuidarnos Protegemos A los que más amamos ¿Has hecho la poesía? entre tus labios le has puesto melodía para alegrarnos y a mi padre y madre que tu amor ha unido sin poniante el cielo has hecho en sus hijos hermanos les decía que vamos a a pedir ese divino espíritu que infundió ese sí en la virgencita pídelo este no es un mérito personal necesitamos el divino espíritu para poder decirle sí a Dios he compuesto hermanos con la voluntad del señor y con la inspiración del divino espíritu esta canción que el me regaló exactamente mente ayer y les traigo esta canción les confieso que no había compuesto una canción para el espíritu santo y para esta su fiesta él me la ha inspirado y ha tocado mi corazón por eso hermanos quiero compartir con mucho amor esta oración para pedir el espíritu santo para pedirla para sus hogares para sus familias para ustedes mismos para la iglesia para mí para todos los sacerdotes pidan ese divino espíritu hermanos sientan el divino espíritu sientan el gozo del espíritu santo que llena sus vidas que los hace sonreír que les permite mover sus manitos sus piecitos todo su cuerpo aquel espíritu que les infunde el amor pidamos ese espíritu santo como puedo reconocerte de donde vienes y hacia donde tú vas eres aliento de vida que sintieron nuestros padres que inspiró a los profetas que anunció nuestro señor y te siento en el soplo y en el viento y te veo en la luz y en el fuego te descubro como aroma del que es santo y te toco en la unción que me ha elegido y en las manos que derraman tu bautismo pero profundamente sé que estás aquí en la unidad de la iglesia pero profundamente sé que estás en mí soy unidad en tu iglesia por eso lléname un gemé reposa en mí por eso lléname un gemé reposa en mí como puedo reconocerte de donde vienes y hacia donde tú vas eres aliento de vida que sintieron nuestros padres que inspiró a los profetas que anunció nuestro señor y te siento en el soplo y en el viento y te veo en la luz y en el fuego te descubro como aroma del que es santo y te toco en la unción que me ha elegido y en las manos que derraman tu bautismo pero profundamente sé que estás aquí en la unidad de la iglesia pero profundamente sé que estás en mí soy unidad en tu iglesia por eso lléname un gemé reposa en mí por eso lléname un gemé reposa en mí por eso lléname oh espíritu reposa en mí por eso un gemé oh espíritu reposa en mí oh señor llénanos de ti llena nuestra vida llena lo que somos llena lo que has depositado en nosotros señor por medio de tu divino espíritu llena nuestras vidas llena nuestras familias nuestros trabajos señor permita que tu divino espíritu padre de bondad por medio del hijo aletee en cada uno de nosotros y se mueva libremente para que inspire lo que tenemos que hacer y lo que somos oh espíritu santo llena nuestras palabras de ti llena nuestras acciones llena nuestro país que tanto te necesita en estos momentos de dificultad en estos momentos en los cuales hay personas tristes hay personas angustiadas hay personas que están estresadas y se están enfermando ya sea corporalmente o emocionalmente o espiritualmente inunda señor tu mundo tu país señor que somos nosotros con tu divino espíritu llena nos señor como puedo reconocerte de donde vienes y hacia donde tu vas eres aliento de vida que sintieron nuestros padres que inspiró a los profetas que anunció nuestro señor y te siento en el soplo y en el viento y te veo en la luz y en el fuego te descubro como aroma del que santo y te toco en la unción que me ha elegido y en las manos que derraman tu bautismo y lo siento señor siento tu divino espíritu pero profundamente sé que estás aquí en la unidad de la iglesia pero profundamente sé que estás en mí soy unidad en tu iglesia por eso lléname un gemé reposa en mí por eso lléname oh espíritu reposa en mí por eso un gemé oh espíritu reposa en mí bien hermanos esa fue la canción que me inspiró el señor para cantársela y para pedirle a él su divino espíritu bien hermanos para culminar nuestro programa del sí mayor a la luz del sí de la virgencita y del sí de dios al enviarnos al espíritu santo pues vamos a pedir una vez más por medio de su divino espíritu por medio de la virgencita seamos librados de este mal de este virus que nos está azotando pero que el señor está haciendo su obra lo sabemos y el señor va a seguir aleteando por medio de su espíritu oh maría tú resplandece siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza nosotros nos confiamos a ti salud de los enfermos que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de jesús manteniendo firme tu fe tu salvación de todos los pueblos sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que como en cana de galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba ayúdanos madre del divino amor a conformarnos a la voluntad del padre y a hacer lo que nos dirá jesús quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección bajo tu protección buscamos refugio santa madre de dios no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado oh virgen gloriosa y bendita amén bien hermanos que este aliento divino que le he puesto así a esta canción me los acompañe me los bendiga me los proteja siempre por eso lléname un gemé reposa en mí por eso lléname oh espíritu reposa en mí por eso guíame oh espíritu reposa en mí el señor los bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén quédense ahora con la novenita del espíritu santo y que el señor nos regale un hermoso pentecostés melodía entre tus labios feliz tarde para todos has hecho la poesía has hecho la poesía intercone de tus labios y que el señor Gracias por ver el video.